Si no olvides de todo, pero aún te la recuerdo Nos conocimos, el músico, el sol, nuestro cariño Nos imaginamos, en la trampa del destino Sabía que te tenés bien, te senté de mi amigo Sabía que te perdía tu mirada, me lo decía Amor de la vida, le de cómo se vive, también se muere Perdí lo que temía en el amor, ese amor traicionero Si no olvides de todo, pero aún llega el recuerdo Si sabes, ahí la bonita, el sol Si sabes, a mi gente le ven las cosas Nos conocimos de mí, si comenzó nuestro cariño Como nos imaginamos, en la trampa del destino Sabía que me perdía y me presentaría que me pido Sabía que este perro de alto miraba y me lo decía Amor de la vida le ve como se vive También se muere Perdido que se viene a ponerse a morro traicionero Quiero olvidar los dos, pero hoy quedan recuérdidos ¡Oye! ¡Exacto! ¡Vamos a ver el papaguito esta noche, mis amigos!